Música Señores de regreso estamos con El Consumidor y es para nosotros un gran placer compartir con la joven Alexandra Parker Lebron Ella es la Miss República, fue elegida como Miss República Dominicana Tierra Y va a participar en un concurso que será en Australia, ¿verdad que sí? En Austria En Austria, representando la República Dominicana Y de verdad que es un gran placer conocerte y tenerte en el programa Igual, muy feliz de estar aquí, un orgullo Que bueno, que bueno Explícame Alexandra, ¿cómo el concurso? ¿Cómo te involucraste en la participación de este concurso? Bueno, yo creo que fue por mi mamá, porque mi mamá siempre vio un concurso Una cosa buena para una mujer, desarrollarse, saber expresarse, proyectarse Yo simplemente estaba diciendo Alexandra, métete en este concurso, métete en este Pero yo, a mí en realidad nunca me interesaba hasta que yo escuché el mensaje de Miss Tierra Porque eso es lo que a mí me encanta, proteger y cuidar el medio ambiente Ok, comentaba al inicio del programa que una de las características de este concurso Que además de medir, ¿verdad? El tema de la belleza, de la morcina También la parte de su participación en el tema de la conservación del medio ambiente Y eso es parte importante Sí, es muy importante Yo sé que con la organización, nosotros tenemos muchos proyectos para cuidar y para proteger Y también yo tengo unas cuantas cosas que yo quiero hacer Que yo creo que aquí no se enteran mucho en esos temas Pero una de esas es cuidar los animales de la calle Sí, es cierto, aquí hay un problema muy grave con el tema del... Y vemos a diario perros, vacas, caballos en las calles, muertos también Muchos accidentados por el tema Yo creo que eso es importantísimo Hablame un poquito de esta experiencia ¿Cómo te sentiste ganar? Fue una competencia, hubo una competencia, un concurso Sí, fue un concurso Sí, y qué tal, cómo te sentiste al participar en esto y la experiencia de haber ganado? Bueno, yo en realidad, yo no pensaba que yo iba a ganar No Yo dimi todo y yo hice un gran esfuerzo Pero cuando yo estaba ahí mano a mano a Valverde, que fue la primera finalista Yo pensaba que me iba a decir, Montemplata, primera finalista, que fui yo Sí Pero jamás pensaba que yo iba a ganar Pero como yo me preparé bastante y también tenía muchos proyectos cuidando el medio ambiente Anteriormente, yo creo que fue algo que me hizo ganar la corona Qué bueno Ahora, ¿cuándo es el concurso internacional en Austria? El concurso internacional es el 6 de diciembre El 6 de diciembre Pero me tengo que ir en noviembre Te vas en noviembre para Austria Y bueno, ¿cuál es la preparación? ¿Cómo se prepara para este concurso? ¿Qué hay que hacer? Porque yo sé que para jugar pelota hay que practicar, para hacer Pero para este tipo de concurso, ¿cuál es la preparación de ustedes? Bueno, hay mucha preparación A lo principio yo estaba comenzando a entrenar con Oswal González Oji Fitness, ¿lo conoces? No El entrenador a las estrellas Ok Pero Esa es la parte física, ¿no? Sí, esa es la parte física porque también Disculpa, estas son imágenes, ¿no? Estas son imágenes, estas fue así Ajá, sí Ok Porque también es un concurso de belleza Y nosotros vamos a estar en traje de baño Ok Entonces, comencé ese entrenamiento También estoy comenzando mi entrenamiento de locución, de oratoria Que es muy importante para mi reina Yo me creí una parte de mi vida en Miami Entonces yo estoy como entrelado de idioma Pero español fue mi primer idioma Ok Pero el concurso en Austria vas a hacer en inglés Y en inglés yo he ganado mucho, mucho concurso de dicción y oratoria Ok Y yo creo que me va a ir muy bien Yo espero que sí, de verdad que ¿Cuántos? Me dicen que son 35 participantes en el concurso No, fueron 35 participantes en este concurso Aquí, aquí Aquí Allá van a ser 120 120, o sea, uno por cada país Una representación de cada país Wow, qué interesante 120 candidatos ¿Se siente presión esto? No mucho, no No Yo tenía más presión en este concurso que yo creo que yo iba a tener en ese Porque allá, como... Nadie te conoce Nadie me conoce, yo creo que es más mi estilo Porque hay mucha gente diferente, de diferentes países Hay mucha cultura y eso me encanta Porque desde chiquita yo he viajado mucho con mi padre A Vietnam, a Sudamérica, por todo el Caribe Él siempre ha sido una persona que quiere que estos niños Tienen una experiencia del mundo toda su vida Qué bueno Una última pregunta ¿Cuáles son tus expectativas para esto? ¿Qué tú esperas traer o conseguir? Porque la corona sería bueno Pero también a la corona de Miss Internacional Tierra ¿No? Miss Tierra Miss Tierra, ¿no? Miss Earth Miss Earth ¿Qué tú esperas traer? ¿Qué tú esperas llevarte, traer contigo de eso? Bueno, claro que yo quiero traer la corona Pero también quiero ser la primera representante de República Dominicana Que gana esa corona porque nunca tenemos una representante de nuestro país Que gana la corona Entonces yo voy a ser como una Amelia Vega Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí Y que puedas traer la corona para el país Y que además de la parte, como ya decías De la parte de la belleza, de la parte que eres muy bella Pero también está la parte de esa entrega, de esa participación En el tema de los temas ambientales Que es tan importante hoy día Para la mejora de nuestro país Muy importante Así que muchísimas gracias Era un gran placer ¿Cuándo entonces te vas? En noviembre Si me voy en noviembre Bueno, pues muchísima suerte Y ojalá que puedas venir Hace mucha falta La República Dominicana Sí, que vas a durar mucho tiempo para afuera Como un mes Un mes y pico, sí Un mes y pico Bueno, pero nada No sé qué voy a hacer Ojalá que cuando vengan, vengan con la corona Y que podamos entonces Tenerte de regreso en el programa Para hablar de la experiencia Y para hablar y traer la corona Para conocerla también Ajá, no es verdad Qué bueno, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a usted Sí, bueno, mucha suerte Señores, vámonos a la pausa Cuando recebemos tenemos muchísimo contenido Así que no se vayan Uy, ok